¡Buenas, buenas! ¿Cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Bienvenidas una vez más a mi canal. Yo soy Janu y esto es Fasionalistark. Y como seguramente indiqué el título de este video, hoy voy a compartir con ustedes mis productos favoritos de belleza y algunas cositas más de los meses de febrero y marzo 2016. Ustedes se preguntaron, ¿pero y enero? ¿Qué pasó? Y bueno, enero, viene un ovni y hizo... Se lo llevó. La verdad es que pasó tanto tiempo que me pareció que quedaba muy lejano. Así que simplemente voy a hacer un resumen de los últimos dos meses. Y sin más, vamos a empezar. Voy a arrancar detrás para adelante para renovar un poco los aires. Y en vez de mostrarles lo que no es de belleza al último, arrancamos por ahí. Así que bueno, lo primero que quería mostrarles es este té que probé en la casa de una amiga y me gustó tanto que me lo compré y para las amantes del té no quería dejar de recomendárselos. Yo lo conseguí en disco, en el supermercado disco. Así que supongo que será fácil de conseguir. Es de la marca Delity y este es el sabor Sweet Flower que trae un blend de manzanilla, miel y vainilla. Es un té súper como suavecito, agradable, ameno y a las que les gusta la manzanilla y experimentar con variantes de la manzanilla seguramente les encante. La verdad es que, no sé si lo he dicho mucho como en mi canal o en mis redes, pero soy muy fan del té. Me encanta. Es una de mis bebidas calientes y frías favoritas. Me parece que es excelente para esta etapa que se viene ahora de días un poco más fríos y que quizás vamos a estar tomando bebidas calientes con más frecuencia. Es riquísimo y si mal no recuerdo, creo que la cajita que trae 20 saquitos me salió unos 28 pesos. Y lo otro que no es particularmente belleza es este collarcito divino de Isadora que compré para ponerme para el casamiento de mi prima. Que, by the way, no les mostré ni el look ni nada. Soy malísima, quizás. Les voy a poner una fotito por acá. Si les gusta el look, cuéntame que les puedo hacer un Get Ready With Me. Inventado, aunque ya haya pasado el tiempo. Simplemente por si lo quieren ver como qué es lo que hice en cuanto a maquillaje, papá, papá, para un evento especial como fue este casamiento. Y algo que usé ese día fueron unos aros súper importantes. Y quería acompañar con algo muy, muy, muy sutil. Y dije, bueno, voy a ir Isadora a ver si tienen algo porque la verdad es que tengo uno bastante cerca de mi casa y suelen tener precios muy accesibles. Y dije, bueno, quizás encuentre algo perfecto. Y lo encontré. Y era este collarcito. Y me encanta porque es bien finita la cadenita. O sea, que queda casi invisible en el cuello. Y queda súper elegante, femenino. La verdad que me encantó. Y después del casamiento lo estuve usando un montón para la vida misma. Y creo que lo pagué unos 150, 160 pesos. Ahora sí, pasando a lo que seguramente más les interese a ustedes. Un producto que estoy usando muchísimo en la ducha. Es este de Beleda. Que es una crema de ducha de citrus. Pero para mí no está bien la traducción. Porque en inglés es Creamy Body Wash. Que es como una especie de jabón o producto para el lavado del cuerpo cremoso. Pero bueno, claramente es imposible traducirlo. Así que hicieron lo mejor que pudieron. Y este, como dice su empaque, activa y vivifica. Justamente al tener esa fragancia tan cítrica que es como súper alimonada. Te despierta y es como energizante en cierta forma. Tener ese aroma dentro de la ducha. Activas todas tus neuronas a pleno. Lo estuve usando un montón. Yo para usarlo lo que hago es ponerlo sobre una esponja. Y con la esponja me lo paso por todo el cuerpo. Siento que rinde mucho más de esa forma que si te lo pones directamente. Como que ya estás mucho más producto. Considerando que estás en la ducha. Como que el agua se lo lleva re rápido. Así que mi consejo si tienen alguno de estos o similar. Es que conviene más usarlo con esponja. Otra cosa que noté de este producto es que es muy similar al aroma del Caipiroska de Mies. Que para las que lo conocen o que vean mis videos hace más tiempo. Lo deben haber visto. Es un exfoliante que también tiene un olor espectacular. Continuando, tengo no uno sino dos perfumes para recomendar. Lo cual es extraño porque no suelo mostrar muchos perfumes. No soy de cambiar tanto la fragancia. Pero bueno, en este caso la verdad es que tengo dos que me tienen totalmente conquistada. Así que obviamente lo quería compartir con ustedes. Uno de ellos es el Journey de Mary Kay. Este lo probé en un evento de ellos y me fascinó. Al punto que dije me voy a llevar una tirita y me lo voy a anotar para conseguirlo más adelante. Porque me enamoré. Y no es muy fácil porque a mí los perfumes en general de las marcas de catálogo a veces me aparecen como un poco fuertes. Quizás muy apabullantes para mi gusto. Así que cuando probé este me sorprendí un montón y dije, esto es una delicia. Debe ser mío. Ay, es riquísimo. Es muy rico. Como bien saben yo soy medio queso para describir las fragancias. Es algo que todavía no domino. Estoy tratando de mejorarlo. Así que busqué la información para leerles literal lo que tiene. Dice. La fragancia Journey es una fragancia ligera y traslúcida que atrae a la mujer que siente una gran pasión por vivir las aventuras de la vida todos los días. La verdad que estas descripciones suelen ser un poco cursis. Pero me siento un poco identificada. Y en cuanto a las notas dice, nota superior de menta helada y lirio acuático. Una nota intermedia de fresia silvestre y peonia del este de Hampton. Y una nota inferior de almizcle de albaricoque. Albaricoque creo que es damasco o durazno. Una de esas dos me parece. Y madera de haya. No sé identificar mucho todos esos ingredientes. Pero coinciden que es fresco. Tiene como una leve intensidad. O sea, como una cosita así medio sensual. Y floral. Es delicioso. Lo estoy usando un montón. Y tiene muy buena persistencia. Y el otro es el Humor 1 de Natura. Muchos de ustedes me han hablado bien de los perfumes y los diferentes tipos de fragancias que tiene Natura. Yo no había probado ninguna. Este es mi primero y estoy enamorada. Apenas lo probé fue como... Esto es medio raro. No lo entiendo. Es como una fragancia un poco más exótica de lo que yo suelo usar. Y de esta Natura dice camino olfativo. Frutal, sensual, pera. Punto. Eso es todo. Sí, la verdad es que es bastante difícil de describir. Pero es muy rico. Es un poco más dulzón. Definitivamente afrutado que el otro. Pero es una fragancia que llama un poco más la atención. Así que bueno, ahí está eso. Bien. Pasando a Makeup. Un producto que estoy usando un montón. Y que seguramente continúe usando bastante. Porque está súper presente en las tendencias de este invierno. Es este rubor que se llama Peach. Y es de la línea Luminous Ideal de Avon. Es como una especie de rosa acorralado divino que lo tengo hoy en mis cachetes. Y me fascina. Me parece que es un color muy alegre para un look de verano. Y a su vez es un color que levanta muchísimo y le da calidez al rostro en un make-up de invierno. Pigmenta súper rápido. Con re poquito producto lográs un ruborizado súper lindo. Y como saben, Avon es una marca bastante accesible. Así que genial. Después otro producto que estoy usando un montón. Y que también llevo en mi maquillaje de hoy. Es esta máscara de pestañas de L'Oreal. Que es la Miss Manga Punky. Que no puedo creer lo impresionante que es esta máscara. Para voluminizar. Si acaso existe esa palabra. Las pestañas. Es increíble. Es como que les da una cobertura a cada pestaña impresionante. De esta máscara hice una reseña en el blog. Así que les voy a dejar ahí abajo el link en la cajita de información. Algo que dije en la reseña y que lo sostengo. Es que es más una máscara quizás para un look de noche. O para un look como más dramático. Porque realmente da como un volumen re power. Así que para las que son de usar quizás un maquillaje más tranqui. En la semana o de día. Esta máscara puede que no sea la indicada para el uso diario. Pero bueno, por ejemplo. A mí me pasa que hay días que opto por un maquillaje bastante sencillo. Pero me gusta que las pestañas estén súper definidas. Y en esos casos puedo de pronto usar la Miss Manga Punky. Otro producto de maquillaje que estoy usando un montón. Y que lo amo fuerte. Y que también muchos de ustedes me habían recomendado. Durante los últimos tiempos. Es el corrector de la línea Natura 1. De Natura. Obvio. Ahora, verán que estoy sosteniendo dos en mi mano. ¿Por qué? Porque yo había comprado más o menos hace año, año y medio. El tono claro. Y la realidad es que es demasiado clarito para mí. Yo en general suelo usar los tonos como más claritos de una línea. Pero no necesariamente es el más claro de todos. Porque tampoco soy tan blanca. Aunque parezca, no. Y era una lástima porque me re gustaba como la textura. Pero lo aplicaba y para mí cuando es mucho más blanco o uno o dos tonos más blancos que el tono de la piel, no queda bien. Queda tipo fantasmín. Entonces no me gustó y no lo estaba usando. Entonces este año conseguí el medio y este es perfecto. Perfecto para esta época que tengo la piel quizás un poquito más oscura por los resabios del verano. Pero estoy chocha porque ahora que tengo los dos, cuando llegue el invierno, si este sigue siendo muy claro, lo puedo mezclar un poquito con este. Y va a ser la fórmula perfecta. Me copa porque es de muy buena cobertura. Yo lo aplico en general y lo difumino con el de manular o con una brochita de base y va genial. Y los últimos dos productos que tengo para mostrarles hoy y ya las libero. Son por un lado el serum desmaquillante de la marca Laka. Este es un producto como que redescubrí. Lo tengo hace bastante en mi kit de baño, por así decirlo, donde tengo todos mis productitos de limpieza. Y lo que me encanta es como una especie de mousse. Es bastante como consistente y es muy, muy, muy gentil, muy suave con el área de los ojos que como sabrán tiene una piel más finita, como más débil, que hay que tratar con mucho cuidado. Entonces, me encanta usar este serum desmaquillante para la zona de los ojos. Específicamente los días que tengo maquillaje que no es a prueba de agua. A mí al menos no me ha funcionado bien para sacar máscara a prueba de agua. Pero como en general no soy de usar seguido máscara a prueba de agua, justamente porque es un parto sacarla. Lo estoy usando un montón y la verdad es que es fantástico. Y este, para las que no conozcan la marca Laka y su dinámica, se compra en general a través de profesionales de la belleza que trabajan con esta línea. Y creo que hay algunos locales de Laka donde puedes ir y comprar en persona. No estoy segura. Ahí abajo en la barrita de información se los dejo anotado. Pero en general es a través de una profesional, así que toda la info se las voy a dejar ahí abajo. Y por último, quería recomendarles este elixir de Dio Green, que si vieron mi video sobre aceites esenciales y vegetales, ya lo deben haber visto. Este producto me encanta. Este se llama particularmente Dulces Sueños. La marca en sí cuenta con cinco variedades distintas según los momentos del día. Y como se imaginarán, es para aplicarse antes de ir a dormir. Su etiqueta ya está un poquito gastadita, pero bueno, en su empaque, que viene como en un tubito, dice exactamente cuáles son los aceites que trae. Y este en particular tiene de base aceite de jojoba, que es el aceite vegetal. Y después un mix de aceites esenciales que favorecen, digamos, el equilibrio, la armonía y el relax, como para entrar en ese estado de descanso, para irte a dormir bien, fresquita y liberada. Que si bien, obviamente hay otros factores que influyen en que uno pueda descansar bien, la verdad es que a mí este desde el aroma me siento que me hace efecto y como que me ayuda a bajar revoluciones y me voy a dormir con un olor riquísimo. Y simplemente se aplica en las zonas donde vos quieras. Yo particularmente lo pongo en las muñecas, detrás de las orejas, en la base del cuello y en la nuca y ya está. Así que bueno, ese era el último producto que tenía para mostrarles hoy. Si alguno les interesó o quieren ver ahí abajo en la barrita de información, como siempre, ustedes abranla, porque yo la lleno de una información de este tamaño más o menos. Donde les dejo, nada, todos los detalles, links, etcétera, por si alguna lo necesita. Y también les incluyo con qué me maquillé, etcétera, por si hay algo que en particular les haya llamado la atención. Todo está ahí abajo. Como siempre, si quieren, déjenme ahí abajo en los comentarios cuáles fueron sus productos favoritos de este tiempo. Si quieren recomendar algo en especial, siempre es mi bienvenido. Y bueno, nada, por hoy me despido. Espero que estén muy, muy, muy bien y nos vemos pronto en otro video. Adiós.